Se inicia el proceso de inscripción al programa Familias en Acción en su cuarta fase con base a la nueva metodología del CISBEN 4. De acuerdo con la resolución 659-2021, en Urrao hay 1.214 familias beneficiarias para esta segunda inscripción. El año pasado comenzamos con las primeras inscripciones del programa Familias en Acción, donde los beneficiaron más o menos 1.516 personas. Esta es la segunda fase de inscripciones hacia el programa. Los requisitos son estar en la clasificación del CISBEN entre A1 y B4 y aparecer en el listado de preinscripción que se encuentra publicado en la página web www.urrao-antioquia.gov.co o en Facebook como Alcaldía Urrao. También en las redes sociales de los distintos medios de comunicación del municipio. Se verifican y si se encuentran dentro de este listado deben acercarse a la oficina de Familias en Acción para agendar la cita y allí le explican cuáles son los requisitos o los documentos que deben de traer para poder realizar el preregistro. El preregistro quiere decir que no es que queden registrados ya hacia el programa, sino es un preregistro potencial que más o menos a principios del otro año puede empezar a recibir sus incentivos del programa. Hay plazo hasta el 31 de agosto para acercarse a la oficina de Familias en Acción de la Alcaldía Municipal y separar la cita para la inscripción. Con el enlace municipal también pueden conocer los procesos de otros programas como Ingreso Solidario, Devolución del IVA y Jóvenes en Acción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.